¡Aquí fue lo malita y a lo que nos cante! ¡Y aquí estamos cantando creadores militantes! ¡Y aquí estamos cantando creadores militantes! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la audición le digo que mía lo que querido! ¡A la audición le digo que mía lo que querida! ¡Un pueblito que está lleno de canto y artillería! ¡Un pueblito que está lleno de canto y artillería! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Al comandante vivo, para siempre! ¡Viva nuestro corazón, para siempre! ¡Viva el comandante! ¡Que la gente no describa, no describa lo que siente! ¡Que la gente no describa, no describa lo que siente! ¡Que este es el comandante, que aquí estará por siempre! ¡Porque este es el comandante, que aquí estará por siempre! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Al comandante mi corazón, porque nos dio la revolución! ¡Adalante gente! ¡Vámonos para llavitos para escuchar los tambores! ¡Oh, oh, oh, eh! ¡La revolución no va a pasar a nadie! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Es la revolución que no va a pasar a nadie! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Es la revolución que no va a pasar a nadie! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Es la revolución que no va a pasar a nadie! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Es la revolución que no va a pasar a nadie! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Es la revolución que no va a pasar a nadie! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Es la revolución que no va a pasar a nadie! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Es la revolución que no va a pasar a nadie! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!